Muy buenas noches, oyentes de la cadena SER. Uno a veces piensa, ¿hasta qué punto ha de ser sincero en la radio? Dentro de esta profesión hay como determinados consensos. Se ha de ser, bueno, un poco sincero, pero ¿se ha de serlo del todo? Absolutamente. Hoy creo que por primera vez yo voy a ser sincero con vosotros. Este programa que vais a escuchar es un programa fallido. Lo que estoy diciendo no forma parte del show, del espectáculo. No digo que resulta fallido porque eso tiene que ver con el guión y después... No, es rotunda y absolutamente fallido. Pero a veces no hay tiempo de reaccionar. Así que os voy a ofrecer todo lo que he podido hacer. El programa empecé a grabarlo con la idea de dedicarlo a la séptima sinfonía de Beethoven. Estamos escuchando ahora mismo su magnífico tercer movimiento. Lo grabé y cuando llevaba unos diez minutos me dije... Creo que esto no tira más. Pero no tenía tiempo ya de reaccionar. No tenía tiempo de corregirlo. Y tenía que entregar un programa para que se emitiera a esta hora a la que vosotros estáis escuchándolo. Así que intenté corregirlo añadiendo la voz de Marco Antonio Aguirre. En una especie de narración en segundo plano. Dije, si empieza Marco Antonio Aguirre contando que Juan Carlos Ortega quería hacer un programa sobre Beethoven. Tal vez con este metarrelato pueda salvar un poco las cosas. Y eso es lo que hice. Los diez minutos se convirtieron en unos dieciocho. Añadiendo la voz de Marco Antonio Aguirre que aparecía de manera esporádica durante toda la grabación. Volví a escuchar esos dieciocho minutos y me di cuenta de que tampoco se aguantaban. El arreglo también había sido fallido. A punto estuve de llamar a la radio y decir... Compañeros, poned discos. O que el larguero se alargue incluso un poquito más de lo habitual y acabe a las dos. Pero no, no quise hacerlo. Me dije a mí mismo que la única solución era ser sincero y contaros la desgracia, la tremenda desgracia, la terrible tragedia de un hombre que ha de entregar un programa de radio. Que sabe que es completamente fallido. Pero como no puedo poner discos, como he de hacer algo, os brindaré aquí, a falta de otra cosa, un fallido programa sobre Beethoven. Buenas noches. Me llamó por teléfono Ortega y me dijo que quería dedicar el programa a la séptima sinfonía de Beethoven. Yo le dije que tal vez es arriesgado, que la Tladio es algo que por definición es popular. Él me dijo que la séptima sinfonía de Beethoven era la máxima expresión de lo popular. Discutimos bastante. Él me decía, no, voy a salirme con la mía. Voy a hacer un programa de Tladio dedicado a la séptima sinfonía de Beethoven. Dejé la conversación por imposible. Yo sé que cuando Ortega se mete entre ceja y ceja una idea, esa idea no hay que, no hay Dios que se la saque. Me puso esta, esta música, el segundo movimiento de la séptima y me convenció. Había tanta belleza en esas notas musicales. Era una especie de marcha fúnebre mezclada con la mayor luz del mundo. ¿Cómo es posible que Argo triste pueda ser al mismo tiempo a Tlaire? Le dije, haz lo que quieras. Nunca supe que al decirle eso, le estaba dando el peor consejo de su vida. El programa empezó normal, bien incluso. Luego os cuento lo que pasó. Todo empezó de la siguiente manera. En la cadena ser, las noches de Ortega. Buenas noches, oyentes de la SER. Beethoven compuso esta séptima sinfonía en el año 1811. Tardó solamente unos meses en crearla. El hombre estaba recuperándose de una enfermedad en una preciosa ciudad de Bohemia y es la sinfonía favorita del propio Beethoven. Es un canto a la felicidad y a la luz. Tiene cuatro movimientos, repletos de tanto talento que uno siente ganas de vivir cuando la escucha. Empezamos este programa dedicado íntegramente a esta obra maestra del arte universal. ¡Vamos allá! Si yo podía retroceder en el tiempo y decirle a Ortega abandona esa idea quítate de la cabeza la séptima sinfonía quítate de la cabeza Beethoven y sobre todo quítate de la cabeza la idea de hacer un programa dedicado a esa obra maestra. No quiero interrumpir durante mucho tiempo el programa solamente quiero expresar mi sentimiento de culpa por no haberle insistido a Ortega para que abandonase la idea. Pienso en lo que ocurrió después y me hundo me vengo abajo porque el programa continuó del siguiente modo Arturo Sánchez, musicólogo buenas noches buenas noches estamos ante una de las más importantes obras maestras de la historia de la música efectivamente sin duda no solo por su estructura perfecta sino por lo que usted muy bien ha comentado ahora esa sensación de luz de sol, de alegría Stravinsky la definió como la apoteosis de la danza yo diría que en cuanto a sensación de alegre pureza entronca muy bien con la novena de Beethoven más conocida por el público en general exactamente de momento estamos escuchando el primer movimiento son cuatro como decíamos antes vamos a escuchar el tema principal del segundo movimiento perfecto este segundo movimiento empieza con las cuerdas exactamente y luego poco a poco van incorporándose otros instrumentos imagino que son muchos los oyentes que quieren formularle preguntas a usted como experto en esta obra de Beethoven en esta séptima sinfonía perfecto si usted no tiene inconveniente nuestros teléfonos pues están abiertos será para mí un placer por supuesto si quiere formularle alguna pregunta al musicólogo Arturo Sánchez sobre la séptima sinfonía de Beethoven marque los teléfonos del programa y ya empiezan a producirse señor Sánchez las primeras llamadas telefónicas muy bien son muchos los oyentes que quieren ponerse en contacto con usted nos llama Luisa desde Atienza buenas noches Luisa hola muy buenas noches ¿tiene alguna pregunta para nuestro experto? sí, sí tengo una pregunta porque mi marido me está diciendo que y ese fue el inicio de todo lo malo ojalá existiera la máquina del tiempo pudiera yo volver ahí colgar el teléfono a esa señora o al menos impedir que dijera qué es lo que su marido le estaba diciendo porque lo que su marido dijo provocó la mayor de las desgracias cladiofónicas y si me permitís que hable de mí mismo la mayor desgracia que yo he vivido a nivel personal ¿qué es lo que dijo el marido? ¿qué si le ocultió decir a ese hombre que detonó el desastre y la desgracia? no os quiero hurtar más tiempo escuchad mi marido me está diciendo que que Beethoven está sobrevalorado sobrevalorado ahora que todo el rato mientras estaban ustedes hablando me estaba diciendo madre de Dios que la música de Beethoven está sobrevalorada entonces yo quisiera saber cuál es su punto de vista si me he desfiado o no de mi marido madre de Dios yo sí me permite señor Sánchez antes de que se le exprese de su punto de vista o o que responda a nuestra a nuestra amiga radioescucha yo creo que aquí no hay argumentación posible no claro es que lo único que hay que hacer es hostiar a su marido hostiarle bien fuerte con la mano abierta darle una hostia pim pam hostias dale hostias señora me sabe mal ser a lo mejor tan directo no hay argumento posible no no se preocupe no su marido está equivocado su marido es un imbécil y hay que hostiarle desde donde llamaba usted señora? desde Atienza desde Atienza cuánto hay compañeros desde aquí a Atienza en un cabify mucho se tarda mucho en llegar se tarda mucho en llegar claro habría que ir en helicóptero usted venía aquí a la casa mía y hostiar a mi marido exactamente hostiarle hostiarle con mano abierta pegarle sí sí con mano abierta pegarle porque se ha de ser muy imbécil para decir que Beethoven está sobrevalorado gente así no merece quedarse sin una hostia exacto no merece quedarse sin una hostia exacto cuelgue señora cuelgue usted que ahora mismo vamos en helicóptero el invitado y yo y hostiamos a su marido entretenganlo que no salga que no salga que no salga compañeros por favor preparadme el helicóptero levántese señor Sánchez tenemos una misión saliendo del estudio vamos por el pasillo estamos a 30 metros de la terraza corra señor Sánchez corra hemos de llegar a Tienza antes de que acabe el programa de acuerdo imagino que ya intuís lo que pasó Ortega sube a un helicóptero o se ha hablado de desgracia a nivel personal y radiofónico es evidente que Ortega falleció dentro de ese helicóptero me parece morboso retrasar la noticia añadiendo espectáculo y morbo pero quiero que escuchéis como se desarrolla el programa porque el último programa de Ortega merece ser escuchado estoy en la puerta de la terraza abro ahora 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 Dios mío vemos el helicóptero lo vemos ahí está que baje que baje que baje bajando el helicóptero que baje más ahí está bajando el helicóptero ahí está que baje un poco más que subimos que baje más 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 abajo más abajo suba usted primero señor Sánchez voy ahí voy ahí estoy dentro voy subo ya estamos dentro del helicóptero Ortega del helicóptero dentro del helicóptero señorita piloto vamos rumbo a Tienza perfecto muy bien que tengo que hostiar a un señor estableciendo rumbo a Tienza perfecto qué bonita es esa ciudad desde el cielo ¿verdad? es preciosa Madrid es preciosa mire esos coches de ahí hacen de juguete parecen exactamente parecen de juguete mire 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 pequeñitos ahí con luces eso que debe ser la M30 o algo yo no entiendo yo de esas cosas yo tampoco entiendo de de carreteras no yo tampoco ¿quiere que le cuente un sueño que yo tenía desde niño para amenizarle un poco el viaje? claro cuénteme claro que sí yo desde que era pequeño siempre he querido ser un superhéroe superhéroe pero no un superhéroe de esos que que salvan a personas de atracos y cosas de esas si no un superhéroe que también con su capa y volando si fuera justo al momento y al lugar en el que se están metiendo con alguien que realmente vale o sea que se están metiendo con alguien valioso o algo si si o sea alguien con mucho talento o lo que sea si pero que es humillado que se burlan de él y entonces en mi sueño infantil aparecía yo con una capa y convencía a la persona humilladora de que el humillado era listo es bonito eso que me dice yo me imaginaba por ejemplo rompiendo el cristal de un edificio muy alto entrando ahí con mi capa justo entrando en la oficina donde se estaban burlando de las ideas de alguien talentoso por ejemplo y entonces yo me imaginaba argumentando super a favor del humillado pero usted argumentaba no pegaba a la gente no 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 pegaba yo argumentaba a favor pero nosotros vamos a pegar a este hombre y si en vez de pegarle argumentamos a favor de Beethoven si mejor mejor venga piloto corra más que tenemos ganas de llegar la cadena SER acaba de hacer un bucle temporal y nos situamos ya en la puerta de la casa de ese hombre que cree que Beethoven está sobrevalorado a ver si abren estoy un poco nervioso yo la verdad yo también estoy nervioso llamo otra vez a ver oigo pasos ya están abriendo la puerta a ver a ver quiénes son ustedes a estas horas de la madrugada mire disculpe que llamemos tan tarde mi nombre es Juan Carlos Ortega trabajo en la cadena SER este señor es el señor Sánchez que es un experto en música soy musicólogo y bueno nosotros estábamos haciendo un programa estábamos emitiendo un programa de radio sobre Beethoven que su mujer estaba escuchando si que mi mujer ha llamado por teléfono exacto y hablábamos de Beethoven y su mujer nos ha llamado por teléfono y nos ha dicho que usted le iba diciendo a ella que Beethoven está sobrevalorado es que lo está es que lo está ¿podemos pasar un momento a casa? si pasen 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 nos sentamos si quieren en un sofá o algo siéntense aquí los dos estén cómodos a ver ¿por qué cree usted que Beethoven está sobrevalorado? a ver yo no digo que esté mal Beethoven está bien pero que tampoco es para tanto que tampoco es para tanto que tampoco es para tanto vamos a darle la hostia vamos a darle la hostia no la hostia no 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 de verdad que yo no puedo argumentar esto no no hay cosas que hemos dicho que argumentamos me sabe mal sé que es políticamente incorrecto no pero no le de la hostia ahora quédese ahí quieto acerque la cara acerque la cara que acerque la cara ya está ya está es un bofetón ya está ya está nos vamos de aquí por favor compañeros el helicóptero vamos fuera que bonita esa tienza desde el cielo es preciosa tienza desde el cielo mire esos tractores parecen de juguete los tractores es verdad parecen de juguete ese camino que camino debe ser ese no no es que yo yo no entiendo de caminos vale ahora que vamos a la radio otra vez si si ahora vamos a la radio joven y atractiva piloto llévenos a la radio helicóptero dirección gran vía 32 la cadena se era hace un bucle temporal y nos encontramos ya en el interior de los estudios de las noches de Ortega estas manifestaciones de alegría este cantar la séptima sinfonía de Beethoven como cantan los niños con esa ingenuidad con esa despreocupación eso en la voz de Ortega me hace mucho daño porque es la alegría que precede a la desgracia seguro que pensaréis el helicóptero ha vuelto a la radio y no ha habido accidente me habrá engañado Marco Antonio o no Marco Antonio Aguirre nunca miente volverá a haber otro helicóptero y ese será el definitivo ese será el origen de la tragedia Ortega y el invitado continuaban cantando ese primer tema del primer movimiento de la séptima ignorando que sería lo último que iban a cantar en su vida está bonito está usted cansado señor Sánchez un poquito cansado sí que estoy porque ir a tiencia y volver en un ratito eso no es un plato del gusto de nadie eso cansa los teléfonos siguen abiertos cualquier oyente que quiera formularle cualquier duda a nuestro invitado experto en Beethoven y sobre todo experto en la séptima sinfonía que sepa que puede marcar nuestros teléfonos si tiene alguna duda sobre la séptima sinfonía llámenos y nos llama Gregorio desde Cartagena buenas noches Gregorio buenas noches adelante con su consulta acerca de la séptima sinfonía de Beethoven vaya con el señor de antes sí como se puede decir bueno ya está ya está hecho ya está han hecho ustedes muy bien y me duele me duele que la hayan tenido que pegar yo no soy partidario de la violencia no nos gusta haberlo hecho pero tenía bien me decir bueno ya está de nuevo el deseo de poseer esa máquina imposible de nuevo las ganas locas de que la máquina del tiempo de H.G. Wersh o como diablo se llame ese hombre escritor fuera algo real esas ganas locas de parar esta llamada en el acto de decir basta no sigas hablando oyente cállate hasta aquí todo iba bien oyente has difindido a Beethoven cállate ahí quédate en ese punto hijo pero esa máquina del tiempo no existe y el hombre continuó hablando y lo que dijo provocó que Ortega y el invitado cogeran ese segundo helicóptero ojalá pudiera parar el tiempo pero me es imposible bueno bueno todo el mundo sabe que el que está sobrevalorado es Mozart es tanta peliculita tanto Amadeus tanta mierda perdone ¿cómo ha dicho? ¿qué dice? no digo que el que está sobrevalorado es Mozart hijo de puta compañeros preparad el helicóptero hijo de puta deje su dirección a los compañeros vamos a hacerle una visita preparando helicóptero vamos saliendo del estudio vamos rápido vamos rápido rápido no puedo más Dios mío no puedo más ya estamos en la terraza que baje el helicóptero que baje el helicóptero ahí está el helicóptero subiendo ayúdeme ayúdeme suba suba pase el pase señor Sánchez ya estamos dentro del helicóptero ya están dentro del helicóptero vamos a Cartagena ahora ¿no? a Cartagena señorita vamos a Cartagena de nuevo estamos viendo la gran vía desde el cielo qué maravilla qué maravilla qué maravilla es una preciosidad qué explosión de color de luces wow mire la gente la gente preciosa desde aquí arriba es una maravilla de verdad dígame dígame ¿quieres que le cuente yo ahora un sueño mío infantil? lo digo para amenizar el viaje claro claro que sí cuéntemelo pues cuando yo era pequeño yo soñaba siempre con viajar en un helicóptero ajá y esta es la primera vez que lo hago bueno la tercera vez porque hemos hecho la tercera exacto contando el viaje de ida y de vuelta el viaje de ida y vuelta claro y la verdad es que es precioso ¿verdad? mire ahí abajo mire estamos perdiendo casi no los vemos culpa de la altura estamos perdiendo ya la visión de la gente individualmente pero bueno mire los edificios mire las ventanas iluminadas es impresionante ¿cuánta gente debe haber ahí? muchísima gente ¿no te parece imposible imaginar que hay gente mala con esta música? y entonces de repente que haya gente mala nos llama un ruido blanco una desconexión qué fácil qué sencillo de qué manera tan simple puede acabar algo tan complejo como una vida esa desconexión fue el inicio de todo el helicóptero fue perdiendo a Artura y al cabo de 20 segundos escuchamos una explosión en la tetraza de la cadena ser la joven y atractiva piloto el invitado Sánchez y Ortega aparecieron al instante carcinaos os juro queridos oyentes que este programa no lo voy a querer cobrar hasta el viernes que viene amigos adiós Sánchez y Ortega Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz